¡Suscríbete! La apuesta de producción, de llevarlo a niveles internacionales y hacer una versión en inglés, me parece muy bueno, que creo que no se ha hecho mucho en el cine colombiano. Lo que me dijeron fue que tenía que verlo. Es una historia que es onírica en el sentido de que se mezcla la realidad con la vida de los animales. Que lo contagian a uno como de mucha acción, me encanta que sea cine negro, me encanta el riesgo del corto. La caracterización de cada personaje, las voces por un lado que tienen que ver con eso, pero también como el detalle de cada personaje, el look, la piel, la expresión en los ojos de cada personaje, me pareció impresionante. En el barco, antes, antes de que todo se desaparece, para siempre. Bueno, algo que me llama la atención de Animalario es que es una producción que me remonta a otras producciones, me muestra que es factible contar historias animadas desde una perspectiva un poco más adulta, más dinámica y que no tiene nada que envidiarle a muchas de las producciones que se ven en otros festivales y en ISAT, por ejemplo, que es un canal de referencia en eso. Creo que tiene los ingredientes magníficos para que ruede por el mundo. Tanto en guión, en libreto, en la animación espectacular, no tiene que envidiarle nada a los demás. Tal vez ese es el porqué de todos los logros que ha obtenido a nivel mundial. Creo que se logra como una combinación entre un mundo fantástico desarrollando una historia cotidiana y eso me parece como fenomenal. La música me parece que tiene un nivel impresionante que lo pone a uno en el mood sin darse cuenta. Es una cosa que va acompañando la historia. Para ir a la invitación fue a dejar caer en una caja. Pero dejarla ir, significa volver a apuntar a los gatos. Sin pensar mucho en ello, tomé mi arma y fui a encontrar con esa voz. Entonces, me parece del putas, lo apoyo, me siento feliz y pa'lante todos los que quieran hacer este tipo de proyectos. Arriesguense, alóquense. Quedé, la verdad, satisfecho de lo que vi esta noche. Valió la pena seguirlos tanto. Y qué chévere que estén haciendo cosas así a nivel del talento colombiano, del talento joven colombiano, haciendo cortos de este nivel, que participan en otros festivales del mundo y ganan premios. Y los invito a ver de verdad Animalario, que es de los mejores cortos que he visto hasta el momento en el tema de animación. Gracias por ver el video.